Me voy papá Yo te quiero Por favor, entándeme Con amor Con amor Ojalá y te me borraras de mis sueños Y poder desdibujarte Ojalá pudiera ahogarte en un charco Lleno de rosa y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre Ahogarlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano Se pudiera borrar Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y que me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y que me borraras por las noches En el día Para no volverte a ver Y ojalá y que me atumaras de mis sueños Y la mía Para no volverte a ver Mariano Zelaya Con amor Con amor Como puedo yo borrar tus besos vida Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas Alargarte Y borrarte de mi ser Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y que me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y que me borraras por las noches En el día Para no volverte a ver Y ojalá y que me atumaras de mis sueños Vida mía Para no volverte a ver Con amor Con amor Con amor Y estoy para Fantasio Tres Y Gracias por ver el video